... ...este parque es una representación de lo que ha sido la actividad humana... ...porque esto fue antiguamente una mina, a cielo abierto... ...y cómo se puede recuperar un entorno que había sido degradado... ...intensamente por el ser humano... ...y convertido en un parque natural... ...donde ahora mismo conviven especies silvestres... ...con especies de animales que viven en recintos... ...y también como animales como este, que es un águila real... ...que participa en una actividad... ...donde la gente la puede ver volando libremente... ...y cazando muy cerquita de ella. Este parque tiene una excepción aproximadamente de 700 hectáreas... ...el número de especies actualmente... ...ya que no soy el responsable general de todo el parque... ...no lo sé, son varias secciones distintas... ...de fauna ibérica, fauna africana... ...tenemos también especies de otros lugares del mundo... ...y son varias, creo que varios centenares de especies... ...y varios cientos de animales viviendo en el parque... ...es un parque con recintos muy grandes... ...que es la gran característica, la gran cualidad de este parque... ...donde pueden vivir animales en un estado casi de similibertad... ...con un comportamiento muy natural. ...se ha conseguido aquí reproducir, por ejemplo, al elefante africano... ...se ha conseguido reproducir el gorila africano... ...el espalda plateada, tan atractivo... ...y eso gracias a las instalaciones tan amplias... ...de las que disponen estos animales. Hay una cosa muy importante, que la gente viene en su propio vehículo... ...que entra al parque, se desplaza por toda la extensión del parque... ...en su propio vehículo, eso da una gran comodidad... ...en la sociedad moderna somos muy dependientes de nuestro coche... ...y eso convierte al parque en un atractivo añadido... ...el poder desplazarte en tu vehículo, hacerlo de forma libre... ...con un horario muy amplio... ...con toda una serie de servicios a tu disposición... ...y eso hace que sea muy fácil visitar el parque... ...en cualquier día del año. Lo que queremos es utilizar aves adiestradas... ...para que la gente las vea desenvolverse... ...como lo harían en su vida salvaje... ...pero sin embargo con el privilegio de verlo muy cerquita... ...van a ver volar a un águila real cerca... ...o un buitre leonado como acabamos de ver hace un instante... ...y van a verlas cazando, que es lo que no hemos podido ver hoy... ...pero que sin embargo lo puede ver la gente muy cerquita todos los días... ...además de una forma muy muy parecida como se ve... ...como se podría ver en libertad... ...cosa que es muy difícil... ...porque son animales discretos... ...en algunas ocasiones incluso especies escas... ...que son difíciles de observar en libertad, claro. Bueno, como yo he estado en Colombia... ...y me ha encantado Colombia... ...estuve en Medellín, estuve en Cartagena de Indias... ...me parece un país fantástico... ...con una imagen la verdad es que... ...yo lo que viví allí... ...fue mucho más positivo de la imagen que a veces se tiene de Colombia ¿no?... ...y la verdad es que vine muy 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 contento de ese viaje... ...espero repetir dentro de poco... ...y yo invito a cualquier colombiano... ...que además hoy lo tiene más fácil para venir a Europa... ...a que nos visiten aquí en Cabárceno... ...porque van a ver una representación de lo que es la fauna europea... ...de lo que es el paisaje más característico de Europa... ...que es el paisaje verde. Seguí bien. ... ... Gracias.